Konnichiwa minasan, VIVAR MANGA es YOKO SON, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de VIVAR MANGA donde voy a hacer un unboxing de Dragon Ball Efectivamente, fondo de Dragon Ball, camiseta de Dragon Ball, unboxing de Dragon Ball porque me ha llegado este paquetito de panini y supongo que ya sabréis lo que es espero que sea la nueva colección de Cars de Dragon Ball Super, The Legend of Son Goku bueno, esto tiene pinta de que es el álbum y una caja de sobres así que bueno, voy a abrirlo ahora y ahora voy a hacer el unboxing voy a hacer la apertura de los sobres que vengan y tal para ver si completo la colección o cuánto completo esta nueva colección de Dragon Ball Super os imagináis que ahora no viene Dragon Ball y viene tarta de fresa o Peppa Pig bueno, antes de empezar con el unboxing, antes de empezar a abrir sobre pues eso, os recuerdo que ya que tengo aquí el fondo pues os recuerdo ese room tour de Dragon Ball que está gustando mucho que os ha gustado mucho, por lo menos la primera parte todavía la segunda no la he podido grabar, todavía no está montada muchísimas gracias por todos los buenos comentarios que me estáis dejando y tal así que muy muy agradecido, me alegro enormemente que os haya gustado ese room tour de Dragon Ball y yo creo que la segunda parte os va a gustar lo mismo o incluso más bueno, ahora ya sí, ya empezamos con el unboxing voy a abrir, de momento no voy a cambiar el punto de vista y voy a abrir el paquetito este que me ha mandado Panini y voy a ver qué es, voy a descubrir si efectivamente es Dragon Ball Super o es Peppa Pig bueno, voy a abrir con las tijeras hoy y me he traído estas azules así que bueno, pues vamos a abrir este paquetito de Panini hostia, que es Peppa Pig que no, que no, que no, por supuesto es Dragon Ball bueno, el starter pack con el álbum o el archivador y una caja con 50 sobres y sí, efectivamente 50 sobrecitos y bueno, aquí tenéis la caja, ¿vale? molona con Dragon Ball con Goku Ultra Instinto ¿vale? así que guay, pues vamos a hacer ahora el unboxing vamos a abrir esos sobres y empezamos con el starter pack que esto, starter pack que esto es lo que podéis encontrar en los kioscos esto trae, como viene aquí, ¿vale? ahí viene indicado viene el super archivador tus cards siempre disponibles y ordenadas en el archivador y también vienen 4 sobres o sea, tenemos 54 sobres para abrir pasa la acción con tus primeras 20 cards o sea, tienen que venir 5 cards por cada sobre y ahora vienen, ah, pues mira aquí vienen las cards distintas tenemos ahí las base cards o las base cards que son las cards normales después de vienen las top cards que son esas de ahí que son espectaculares cards con efectos holográficos de los personajes clave ven, ojito ahí y las super cards que son impresionantes cards con efectos metalizados oye, eso mola mucho tus cards más especiales bueno, pues estas serán menos, lógicamente pero bueno, pues nada vemos aquí en The Legend of Son Goku como había dicho el mega pack del archivador con 4 sobrecitos 60 aniversarios de Panini Collectible Cards y Son Goku Ultra Instinto bueno, pues vamos a abrirlo bien y ahora lo que voy a hacer es cambiar el punto de vista para hacer la apertura tanto del starter pack como de los 50 sobres de esta caja bueno, pues he cambiado el punto de vista para hacer el unboxing como he dicho antes de esta nueva colección de cards de Dragon Ball Super de Panini voy a abrir esto para ver ya el archivador me gusta que este siempre es el primer sobre que abrimos en una colección de Panini y bueno, pues tenemos ahí la misma imagen de Son Goku y tenemos aquí también los 4 sobrecitos que nos habían avisado que venían bueno, de momento vemos que nada más que hay dos tipos distintos de sobre que ya sabéis que después esto me gusta guardarlo guardarlo, coleccionarlo y tal por un lado tenemos aquí el de Vegetta en Super Saiyan Blue son, mira aquí son 180 cards en total 128 base cards o base cards 40 top y 12 super cards vale, pues de eso se compone la colección así que bueno pues vamos a empezar ya a abrir estos sobrecitos bueno, antes de abrir los sobres vamos a echar un vistazo al archivador bueno, por detrás tenemos esta ilustración de Jiren y Goku el precio del archivador que son 7 euros bueno, en verdad son del starter pack este que son el archivador y los 4 sobres y aquí por dentro nos vienen todas las cards que son aunque a mí esto no me gusta mirarlo mucho para la sorpresa bueno, y aquí vienen las 180 y aquí te viene Goku muy feliz diciéndote que terminar la colección es fácil vale con el como puedes completarlo bueno, pues ahora ya sí vamos a empezar a abrir los sobres voy a dejar el archivador a un ladito bueno, pues vamos a empezar vamos a empezar por Goku por supuestísimo ya sabéis que yo soy Team Goku aunque Vegetta me gusta mucho pero bueno Goku es mi personaje favorito de todo el anime así que por supuestísimo con Goku a muerte voy a intentar abrirlo lo mejor posible aunque estos sobres son un poquito raros son como medio de papel estoy por coger la tigera ya veré a ver bueno vamos a ver por aquí bueno empezamos con una de Vegetta un sobre de Goku pero con una card de Vegetta la ponemos por aquí bueno pues mira aquí viene una especial esta tiene que ser una de las metálicas esta que aparecía Universo 12 aquí bueno aquí nos están saliendo muchos personajes del torneo de poder y aquí vemos también a Golden Freezer y a Vegetta Super Saiyan God Super Saiyan bueno pues por detrás lo que veis son la silueta de los personajes y aparece el numerito al que le corresponde la situación dentro del álbum bueno pues esto es lo que nos ha ido saliendo en el primer sobre vale y bueno pues vamos a seguir abriendo más sobrecitos venga vamos ahora con uno de Vegetta hombre venga para compensar un poco bueno he cogido las tijeras para abrir lo mejor como digo tenemos aquí bueno me están saliendo bastante metálicos en los dos primeros sobres no sé si te viene uno por cada sobre pero como sea así los voy a hacer pero vamos del tirón bueno paparoni morizan rosel bueno estos son ya sabéis bueno caulifla sus roas que son personajes que vimos en el torneo de poder seguimos abriendo bueno vamos a ver este otro sobrecito de Vegetta hombre tenemos ya por fin una de Goku son Goku Super Saiyan esta tiene que ser de las primeras bueno la 43 pensaba yo que iba a estar un poquito más adelantado otra metálica Jaco mira esta está bastante chula el efecto la verdad es que mola mola mucho casi casi salgo yo por aquí en el reflejo mira ahí está que más tenemos por aquí Ajiru digo ah no Koutsukai Son Goku normal con el kimono con el símbolo de Wish y esta es la 25 pensaba que era de la primera y Magueta vale otro sobrecito más abierto ahora cuando ya lleve unos cuantos cuando lleve casi la mitad pues ya sabéis lo pondré en el archivador e iremos viendo las que nos van quedando las que nos van faltando vamos con otro sobre de Goku ya he empezado con la repetida voy a ponerla por aquí he puesto esta un poco así para que se vea un poco mejor mira una de champa otra metálica esta es anilaza damon mira esta forma una una ilustración completa y esto me gusta bastante esta si es la primera esta si es la primera así que bueno pues aquí tenemos a Tenshinhan y se ve un bracito de Gold Freezer bueno un brazo y parte de la cola bueno pues esto ha sido lo de este sobre bueno y esta que ya empezamos con la repetida así que lo vamos a ir poniendo ahí vamos a abrir la cajita para los 50 sobre aquí viene con este sello protector de Panini para decir que es una caja nueva vale vamos a quitárselo abrimos la cajita y bueno pues aquí vienen los 50 sobre tienen que venir 50 sobre de esta colección de Cars de Dragon Ball vamos a dejarlo aquí encima y vamos a ir cogiendo bueno lo voy a dejar así mejor vale vamos a ir cogiendo empezamos por uno de Goku ya tenemos aquí el sobrecito bueno Zamasu vamos entonces abarca lo que es la saga del torneo de poder y también la anterior la de Goku Black aquí tenemos otra metálica de los Zeno Sama Hit esta card de Hit Ketol y Tenshinhan bueno vamos viendo por aquí por detrás que lo único que se ve son la silueta y los números a los que corresponden pues otro sobrecito más y ninguna repetida vamos para adelante vamos bien vamos ahora con otro de Vegeta a ver este sobrecito de Vegeta pues tenemos aquí a Kabba el Saiyan la metálica Kefla pero en otra mira este ya otra repetida Damon o Daemon vale que le dejo por aquí Vegito tenemos aquí la fusión de Goku Vegetta con los pendientes Potara y Krilin que forma la otra parte de la que hemos visto antes de Tenshinhan bueno vemos ahí Krilin Piccolo y Goku y esta es la número 5 bueno pues ya vamos formando incluso la primera ilustración grande de esta colección de Kars vamos ahora con otro sobre de Son Goku que trae el sobrecito bueno pues otra repetida Zamasu vale la dejamos por aquí esta está chula bastante chula además el efecto no sé si lo veis bien queda muy muy guapo Son Goku Super Saiyan God Super Saiyan que está la verdad es que muy chula cayó que en 20 por 20 está muy guapa y cuál es la 44 la 44 esta me ha gustado bastante vale pues esta la dejamos por aquí que esta no la tenía el universo 11 teníamos antes de este tipo de Kars del universo 12 bueno pues ahora tenemos el 11 tenemos aquí al gran Paparoni que esta repetía creo que sí y el grandísimo y genuino Pilaf bueno he aprovechado para ordenar las Kars por número y ver un poco lo que voy teniendo vale y confirmamos efectivamente el grandísimo Paparoni muy conocido en su casa pues está repetido así que bueno pues de momento estas son las Kars que han ido saliendo en los sobres que hemos ido abriendo hasta ahora y bueno pues tenemos la última tenemos la primera que es esta de Tenshinhan que es el número 1 y tenemos la última que es esta de los Zenosama nos lo dejamos ahí en una esquinita y seguimos abriendo sobres vamos ahora con otro sobre de Vegeta vamos a ver que nos toca por aquí hombre Goku Black tenemos aquí a Goku Black la verdad que esta ilustración mola está bastante bien la metálica de Kaba Super Saiyan oye está guay vemos aquí Saunel Magikayo vaya nombrecito y tenemos aquí a Kiaway que parece en una marca de móviles bueno pues estos son las 5 Kars que nos han salido en este sobre lo dejo en el montoncito de al lado para después colocarlo bien vamos ahora con un sobrecito de Goku a ver a ver a ver bueno Vegeta Super Saiyan está muy guapa esta la cara ahí de cabroncete de Vegeta me gusta mucho wow está muy chula esta de Son Goku Super Saiyan Dios por el efecto así el brillantito ese mola mucho y el fondo está muy guay esta es de las top además lo pone aquí en la esquina y la verdad que sí que es de las top que de momento hemos visto muy muy guay esta me ha gustado mucho Chansa Toppo un personaje importante y Gilgol vamos el que no conozca este personaje de verdad de Dragon Ball saludo Vic bueno pues esto es lo que nos ha salido en este sobrecito que hemos abierto ahora mismo vamos por otro de Vegeta tenemos aquí a Freezer en su cuarta forma además es una postura muy muy clásica muy típica que Son Goku Super Saiyan Dios Super Saiyan haciendo un Kamehameha o acumulando energía ahí para hacer un Kamehameha Chappil Jirasen y Monaka con sus famosos pezones bueno pues estas son las 5 cards de este sobre vamos a por más ahora es el turno de Goku aquí tenemos esta de Golden Freezer que será la número 2 tiene que serlo efectivamente porque es la que hemos visto antes del puñito de la otra card de Tenshinhan y la cola y todo eso bueno pues vamos completando esa ilustración tenemos aquí esta de Jiren tan expresivo como siempre Rick Briand con este efecto así luminoso que le pega mucho a este personaje la verdad que sí esta de Zamasu aquí con esta fusión rara ya cuando se le va la pinza total y Ganos la evolución bueno pues estas son las 5 de este sobre vamos por otro de Vegeta otro sobrecito de Vegeta lo abrimos por aquí y vamos a ver que contiene este sobre bueno pues tenemos Goku Black ya repetida que la hemos visto antes y nos ha gustado mucho pero la dejamos por ahí está está muy guapa de Vegeta es como una evolución ¿no? de Super Saiyan God Super Saiyan de Vegeta con ese efecto así de fondo queda muy guapo esta de Goku que está en la misma de antes esto también ya la tenemos repetida bueno ahí son Gohan cuando participó en el juego del calamar le falta el número o cuando fue a entrenar con Herbetti una de las dos y Kasba que no sé si esta la tenía repetida yo diría que sí ahora miramos bueno pues de este sobre son estas 4 bueno estas 5 que ya había puesto a Goku Black en el lote de la repetida la de Goku si la tenía repetida la de Kasba nos vamos por más sobres vamos ahora con uno de Goku venga Goku dame suerte dame algunas caras así molonas que me falten ninguna repetida Goku por favor bueno pues mira Briandes Chateau empezamos bien aquí tenemos una de Hit que tampoco tengo esta si la tengo de Anilasa con el efecto especial esta de las Top Koizukai que esta también la tengo y Sium que va a ver un partido de España con el gorrito maravilloso es muy muy fan de la selección española bueno pues este ha sido el sobre que acabamos de abrir que tengo un par de repetidas vamos ahora a abrir este sobrecito de Vegetta bueno pues mira tenemos Sorbet que esta no la tengo esta de Jaco especial de esta Top si que la tengo así que bueno va al montoncito de la repetida esta de Golden Freezer no Golden Freezer se ve que hay unas cuantas Rosy que esta tampoco la tengo y esta de Gotenks tampoco esta guapa además el efectito que le dan mola bueno no sé si habéis fijado lógicamente sí espero que sí que son transparentes prácticamente casi todas menos las especiales y tal pero bueno pues estas son las cuatro de este sobre que no tenía más la repetida especial de Jaco vamos con otro sobrecito de Vegetta bueno pues mira Caulifla que esta no la tenía además está chula esta del Universo 9 bueno se ve que estas estarán supongo que imagino que todos los universos reflejados de momento ya tenemos tres ah bueno mira pues tenemos el Universo 7 pero esta no es especial esta de por aquí que es Viara y Katva que antes he dicho que no la tenía repetida bueno pues ya si la tengo repetida bueno pues esto ha sido lo de este sobrecito vamos a por más vamos ahora con uno de Goku no os asustéis cuando corto el sobre porque me aseguro que la cara esté aquí abajo del todo que no corto ahí por cortar no 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 que está todo calculado bueno tenemos aquí a Shosa en este sobre Champa que esta la ponen aquí como una especial o sea que esta no es la que tengo de Champa que antes nos ha salido una pero esta no es tenemos aquí esta del Universo 12 que ya la tenemos también repetida y la especial Soirai que también la tenemos repetida y bueno aquí tenemos a Vegeta también otra pose típica del Príncipe Saiyan vale bueno pues de este sobrecito tenemos un par de repetida que ya también va a ser un poco más lo típico ya llevamos unos cuantos sobres abiertos así que es un poco normal vamos con otro sobrecito de Goku tenemos a Kale Super Saiyan brutísima Bergamo esta top dentro de las cart tops con ese fondo aquí tenemos a Damon que me sale por tercera vez esta card la ponemos en el sobre de la repetida que más que más caseral y Son Gohan el juego del calamar bueno pues lo dejamos por aquí y de las que no tenía pues tenemos estas tres de este sobre bueno las acabo de contar y todavía me quedan 37 sobres por abrir vamos a abrir ahora este de Vegeta y ya me quedarían solo 36 solo ojito así que bueno vamos a ver que trae este sobrecito de el bueno y el gran Vegeta pues tenemos aquí esta de Kale así en su versión tímida que después no vea el bicharraco como es Caulifla Super Saiyan en el efecto este la card top que está bastante chula Hisop esta de Koichi Arator esta es la fusión que hacían durante su batalla durante su pelea y Mayora bueno pues este sobre ha sido bastante productivo porque no tenía ninguna de estas cinco así que guay guay vamos ampliando y completando la colección vamos con otro sobrecito de Vegeta a ver que trae este sobre abrimos por aquí bueno pues Briand de Chateau ya la tenemos repetida así que al montón de las repetidas esta no Sarbuto que parece un personaje de los Simpsons totalmente el efectito que queda muy chulo Mona ella es monísima de la muerte Vegeta y el gran Muten Roshi y Piccolo que esta es también de la de la ilustración esta la card número 3 de la ilustración que se completa con Paris Car bueno pues de este sobre estas cuatro no tenía vamos ampliando vamos con otro de Son Goku y he pensado que cuando queden 25 sobre lo que voy a hacer va a ser colocar las cards que ya tenga abiertas las voy a colocar en el archivador y vamos viendo un poquito como va a falta de 25 sobre que sería la mitad bueno un poquito más de la mitad porque habríamos abierto 25 sobre y los cuatro que venían con el archivador bueno tenemos otra card de Sorbet que esta ya también la tenemos repetida uy esta de Jiren tiene muy buena pinta está muy guapa este efecto la verdad es que está muy chula las caras especiales la verdad es que están bastante guapas el efecto que tiene muy muy chulo y bueno viene aquí otra especial también Son Gohan Super Saiyan cuando pasó el juego luz roja luz verde maravilloso Boyarator este nombre me encanta me encanta Boyarator y esta de Gotenks que esta así que la tengo repetida bueno pues Gotenks que pasa el montoncito a repetida y estas tres que se suman a la colección como digo el nombre de Boyarator me encanta es como que te calle Boyarator es un insulto total vamos a ver este sobrecito de Son Goku que trae bueno esta de Freezer que si muy guapa pero que ya la tengo vale esta pues no este es el universo 10 otro universo especial de momento el único universo que nos ha salido en cara especial es el nuestro el universo que mola pero bueno pues nada la voy a poner la repetida esta de Son Goku si que esta si me ha salido que esta repetida esta de Frost aquí en esta forma que ya sabemos como es Frost y Sorel bueno pues de este sobre estas tres que no tenía vamos con otro sobrecito de Vegeta a ver que encontramos en este sobre sabéis que lo sobre hay que abrirlo en condiciones pues esto también se guarda se colecciona bueno pues San Kakú que no lo tenía esta de Toppo todo petadísimo Toppo este festito mola mucho Lavander también está guay esta esta de Piccolo he intentado hacer bueno pues esa es la postura típica ¿no? del Macanco Zapop y Krilin hombre el bueno de Krilin el grandísimo y enorme Krilin no podía faltar por supuestísimo y esta es la 33 bueno pues este sobre ha sido bastante bueno porque ninguna de las 5 la tenía ¿vale? así que bueno pues 5 más para la colección vamos a abrir esta de Goku y ahora voy a ordenar un poco las cards para ver como va la cosa vamos a abrirlo por aquí y vamos a ver qué cards trae esta bueno mira Tagoma antes teníamos a Sorbet ahora Tagoma que tampoco lo tengo esta de Zamasu aunque está especial no sé si era igual bueno ahora lo veré como la voy a ordenar su forma final yo creo que sí que era esta aquí tenemos a Pirina la bandíbula de Pirina es importante prominente Vegetta que esta no la tengo y esta sí de Rosy bueno pues este sobre ha salido ahí un poquito yo creo hay que confirmar esta de Zamasu yo diría que sí y esta de Rosy estoy seguro que sí bueno pues voy a ordenar ahora un poquito los lotes y ahora vamos viendo cómo va quedando la cosa bueno he estado haciendo reestructuración y estas cuatro que de algunas dudaba como por ejemplo esta de Zamasu esta de Golden Freeze y tal estas cuatro finalmente las tengo repetidas así que nada al montoncito de las repetidas que ahora lo he puesto aquí he sacado estos sobres para dejar aquí 25 pero de todas formas ya he puesto ya he ido poniendo las que tenía aquí en el archivador para que veáis un poco cómo va la cosa vale la verdad es que queda bastante bien colocado sí que es verdad que me falta aquí que en la esquinita aparezcan los números que corresponden porque si no tienes que ir contando una a uno y tal vale para no equivocarnos y bueno pues de momento veis algunas páginas bastante completitas otras no tanto pero queda bastante bien espero que los brillos nos permitan ver más o menos bien las cards voy a levantar si eso un poco pero no se va a ver la hoja completa de todas formas ya después cuando lo ponga todo pues ya intentaré que se vea mejor pero es para que veáis un poco cómo está quedando de momento con los sobres que nos faltan todavía lógicamente no los voy a poder completar porque claro son 50 sobre la caja que vienen 5 cards en cada uno vale pues y con todas las repetidas que nos están saliendo lo que no me gusta del álbum aunque bueno también puede venir bien para poner las las repetidas que sobran todas estas páginas o sea a mí me hubiera gustado que hubiera sido un álbum con 180 bolsillitos o sea justo exacto porque aquí tenemos la última card que está diciendo que es la 180 vale pues nos sobran todas estas bueno pues de momento como digo esto es lo que tenemos puesto aquí en el archivador vale que lo voy a dejar aquí en un lado y ahora después ya volvemos a él para poner las que nos vayan saliendo vamos con más sobres seguimos con este de Son Goku voy a abrir luego con las tijeritas comentaba que no se puede porque bueno son 55 vale son 250 cards más las 4 que vienen son unas 20 vale serían 270 pero bueno como están saliendo repetidas o sea es posible es posible hacerlo completo pero está complicado está complicado pero bueno vamos a ver si puede ser o no tenemos este aquí de Son Goku que esta mola mucho por la perspectiva de la ilustración esta no la tengo esta de Champa si es repetida aquí tenemos una especial de Bergamo que esta también es repetida esta de Botamo que esta no y Rosel que sí bueno pues de estas 5 tenemos 5 o sea 2 que no las tengo voy colocando en esta esquinita de aquí las que me van saliendo ahora para colocar bien y aquí voy poniéndolas repetidas bueno ahora cogemos otro sobre de Vegetta esta de Vegetta que sí que la tengo esta especial de Zamasu mira esta no y además está muy chula esta está muy guapa le pega mucho este efecto para esta ilustración esta de Virus no Bill sino Virus vale esta de Jill Gold para Papito Unfo que también la tenía y Kia Wei que también la tengo bueno pues de estas nos han salido estas dos que no la tenía estas tres que son repetidas vamos ahora con un sobre de Son Goku no mira esto tampoco que es este disfrazado de célula de Cell de Precho Champa otra vez Champa mi hermano no va a salir ese Trunks aquí haciendo la fusión supongo que la de al lado la carta al lado será Goten también haciendo la fusión Sierra Loin y esto tampoco la tenía y esta sí Murisar sí que la tenía bueno pues de momento bueno mira este sobre no ha estado mal tres que no tenía y dos repetidas he cambiado ahora las repetidas las he puesto ahí y bueno vamos con otro sobre esta vez de Vegetta mira esta no la tengo Kakunza esta de C-17 tampoco con efecto así me gusta mucho este efecto esta de Son Goku que es una ilustración ya típica pero que tampoco la tenía Son Goku Super Saiyan Gats Super Saiyan esta de Frost en esta forma que tampoco la forma final tampoco la tenía y esta también para completar la primera ilustración con las nueve cards pues tampoco o sea este sobre ha estado muy bien porque son cinco que no tenía vamos por otro sobre de Vegetta y a ver si sale igual de bueno que este que acabo de abrir vamos a ver bueno pues no porque Tacoma sí que la tenía esta va para el montoncito la repetida mira Vegetta Super Saiyan Gats Super Saiyan esta no la tenía efectito es chulo otra de Krilin que tampoco tenía esta de Rambara tampoco y esta de Vegetta pues tampoco oye bastante bien este otro sobre los sobres de Vegetta son los mejores son mejores que los de Goku muy bien estas cuatro que no tenía y esta que sí tenía bueno vamos con este sobre de Goku y ya abriendo este me quedarían aquí los últimos 25 sobres así que bueno vamos a abrir este de Son Goku a ver si es bueno o es regular bueno pues mira esta ilustración me gusta pero ya la tenía de Son Goku Super Saiyan esta del Universo 5 no diría que no esta de Basil tampoco esta de Panchia tampoco y esta de Son Gohan ahí vestido guapete pues tampoco así que bueno pues mira hemos empezado a regular pero aquí hay otras cuatro que no así que buen sobre buen sobre Goku así sí bueno como ya había colocado antes pues voy a seguir abriendo vale me quedan 25 vamos a abrir ahora este de Vegetta y lo que voy a hacer cuando queden 10 vale así que voy a mirar las que nos quedan para ver si lo podemos completar o cuánto nos faltarían con los 10 últimos sobres bueno pues este sobre de Vegetta bueno esta sí que la tenía de Ganos Evolution esta del Universo 3 no es especial también esta de Mai tampoco que irá junto a la de Pilaf de antes Dark Collie tampoco esta tampoco la tenía y esta de Maguetta sí bueno pues tres nuevas y dos repetidas en este sobre vamos con otro sobrecito de Son Goku le pegamos el tijeretazo por aquí sin problema sin miedo y con mucho cuidado eso sí por supuestísimo sacamos las tarjetitas y vamos a ver qué hay bueno esta de Caulifla esta sí que la tengo mira esta de Goku no además esta es especial esta de Super con el efectito así chulo haciendo el Kamehameha Goku ultra instinto esta de Kamehameha o de Muten Roshi también de las Top tampoco la tengo mola esta tampoco Jimese o Jimene que parece mi familia y Napapa Napapa otro nombrecito tampoco la tenía muy bien muy bien bueno pues de este sobre estas cuatro que no y esta repetida pero oye esta mola así que bueno pues seguimos ampliando vamos ahora por este sobrecito de Vegeta vamos a ver qué nos trae aquí el Príncipe Saiyan que esconde en su interior bueno pues esta de Kale sí que la tengo esta no esta de Dispo además especial pues no esta de Tenshinhan bueno ha salido antes otra de Tenshinhan pero diría que es que es otra que esta no es esta de Rubalt o Ruival como el jugador del Betty pues tampoco y esta de Hop tampoco oye bien 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 cuatro bueno esta no la sé yo diría que no que esta de Tenshinhan no la tengo así que bueno pues serían cuatro y esta que sí que está repetida vamos con otro sobrecito de Goku y a ver qué trae Goku aquí que nos trae en este sobrecito bueno pues esta ya sabemos que es una de las anda pues esta diría que tampoco la tengo de Goku Super Saiyan de la ilustración general de la primera página esta pues de Tapper Tapper Water pues tampoco Universo 9 esta sí que la tengo esta de Golden Freezer además de estar con el efectito de tipo Super está chulo y esta de Goku Super Saiyan Go con cara de buena hay un poquito mosqueado y tal pero esa tampoco así que bueno pues de esta sobrecito pues tenemos una repetida y cuatro que no bueno he sacado estos sobres para dejar aquí los diez últimos que ahora ahí sí haré otra vez pues colocar ya todas otra vez en el archivador y ver las que nos faltan bueno seguimos abriendo sobres vamos ahora con este de Son Goku bueno pues abrimos este sobre y a ver que nos trae que nos oculta el bueno de Goku bueno aquí tenemos a Ganos esta pues ya con tanta diría que sí pero no estoy seguro del todo esta no esta de Trunks Super Saiyan además con el efecto esta de las especiales de Super está guay vamos a ver esta de Kale Super Saiyan 2 esta de Frost en su forma final que también la tengo y esta de Hop que también la tengo bueno este sobre ha sido regulinch vamos con otra ahora de Vegetta a ver que nos ofrece por aquí bueno pues mira esta no la tenía Kato Pesla esta del Universo 8 diría que tampoco esta de Tenshinhan si y así que si Jimese también ah mira esta de Vegetta no Super Saiyan Dios Super Saiyan ahí la fusión con los pendientes o sea mola bueno pues tres de este sobre vale y dos repetidas vamos con otro sobre de Vegetta a ver que nos viene por aquí esperemos que no nos vengan muchas repetidas porque ya claro ya van saliendo bastante ya hemos abierto muchísimos sobres y ya es normal también bueno vamos a ver que hay por aquí esta de Kappa que esta sí que la tengo esta del Universo 2 que no además de la especial esta de Chapil sí Paparoni también y Maguetta también como he dicho van a ir saliendo bastante repetidas bueno pero por lo menos tenemos esta especial que no vamos con otro sobrecito de Goku lo abrimos por aquí tijertazo por allá vamos a ver que nos trae bueno hombre mira una card de Bulma por fin la grandiosa Bulma mira esta de Wish tampoco la tengo muy chula con el efectito ese mola mona sí que la tengo esta de Jiren diría que también pero tú sabes Jiren es también bastante expresivo así que no sé muy bien si esta la tengo o no yo diría que sí y esta de Darkoly diría que también bueno pues por lo menos me ha salido una de Bulma que la echaba ya de menos vamos con un sobrecito de Vegetta a ver vamos a ver vamos a ver ah mira Nigrishi esta sí que no esta tampoco de Obuni esta de Bical tampoco oye oye este sobre esta de Maguetta ya la ha estropeado y este de Tenchihan también la tengo bueno pero estas tres no así que tres más para la colección seguimos con Vegetta otro sobrecito que le pegamos por aquí el cortecito y vemos las cinco cards que nos vienen vamos a ver bueno pues Kato Pesla que si nos acaba de salir Ribrian que ya nos había salido este Golden Freezer también este Koitsukai también mira Trunks salva el sobre que es la única que me sale que no tenía las otras cuatro repetía vamos ahora le toca a Son Goku la han echado a piedra, papel, tijera esta vez le ha tocado Son Goku vamos a ver que tenemos por aquí bueno pues Son Goku Super Saiyan Dios repetía esta de Son Goku también repetida Mai también Soirai también mira Orégano no o sea por lo menos una en cada sobre pero ya digo ya está la cosa bastante complicada bueno pues Orégano se viene a este montoncito Venga Vegetta confío en ti vamos por otro sobrecito tuyo y dame 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 lo todo Vegetta dame lo todo dame hay cositas buenas bueno pues empezamos a regular en Vegetta Azurroa así que la tengo el universo 11 también votamos también ah mira Ninq no esta no la tengo y esta tampoco que es de de las ilustraciones esas de nueve Cars de más allá Vegetta con la cara de orgullo total y Ninq que tampoco pero estas tres si estas dos se suman a la colección ya nos quedan aquí tres sobrecitos dos de Vegetta uno de Goku al revés o sea dos de Goku uno de Vegetta y aquí los últimos diez vamos a abrir ahora este de Goku para ver que nos trae por aquí a ver estos tres últimos antes de colocar nuevamente y ver las que nos faltan para abrir los diez últimos sobres bueno esta de Son Goku Super Saiyan diría que no esta de Vegetta diría que tampoco además con el efecto este es súper chulo que se parece a la de Goku la que venía antes de Goku igual esta de Kefla esta diría que sí pero bueno la dejo ahí pendiente esta sí seguro Ravanra y esta Murichin no este Krilin gordo así pues no bueno pues aquí hay tres o cuatro que no tengo vale vamos a ir ahora veré si estoy equivocado o no vamos con este último sobre antes de realizar otra vez la colocación de Kars este de Vegetta bueno pues nos trae esta de Vegetta que sí que tengo esta del Universo 1 que esta no mira una que no tenía esta de Krilin que sí esta de Murisant que sí y esta de Rosel que también bueno pues de este sobre esta sola que es la que me faltaba y bueno pues vamos con este sobre de Goku antes de arrancar ya esas diez últimos a cuenta atrás con los diez últimos sobre vamos a ver que nos ha ofrecido por aquí sus Roas que ya lo tenemos mira esta de Goku Black Rose pues no además con el efecto este muy Evangelion sacar la verdad que es muy Evangelion esta de Boo tampoco mira que chula el Boo gordo a mí es el que más me gusta esta de que todo sí y hombre esta tampoco y ya casi casi esta ilustración de 9 cards casi la tengo completa que es de la primera página bueno pues este sobre no ha estado mal ha empezado a regular con una repetida pero mira estas tres no las tengo y estas dos sí así que bueno pues ya con estas tres ya las pongo aquí en este montoncito y voy a completar el archivador a ver cómo va la cosa ya las he colocado en el archivador que ahora os lo mostraré había esas tres que estaban repetidas que pensaba que podía ser que no que tal que el cual al final sí que están repetidas y de momento tengo aquí un taco bastante curioso de cards repetidas o sea que ya hablaremos por privado y tal por si os interesa alguna y por si me hace falta es verdad que bueno a falta de los 10 sobres que tengo aquí para abrir y ya con los que finalizaríamos este unboxing la verdad es que me quedan bastante pocas antes comenté que era imposible hacerlo que está muy complicado completarlo lógicamente por número puede ser claro si hay más en los sobres que las que necesitamos para completar la colección pero no conozco a nadie que lo haya hecho una sola caja así que bueno tengo todavía esperanza porque vais a ver ahora bueno espero que por los reflejos y tal lo podáis ver más o menos bien vais a ver cómo está el archivador hasta ahora y las que me faltan vamos a ir contando aquí me queda esta de aquí por lo demás está completa muy chula esta ilustración con las nueve cards estas ilustraciones quedan muy chulas la verdad es que sí que siempre ya he mostrado alguna que otra y queda siempre muy muy bien aquí me quedan tres para esta página serían en total de momento cuatro bueno aquí tenemos a Goku, Vegetta los niños con la fusión Piccolo esta página la tengo completa menos esa de ahí de la esquina entonces me quedarían cinco aquí tenemos la banda de Pilar Wish, Virus y bueno alguna de Son Goku de momento me quedan cinco esta página está completa que tenemos aquí a Vegetta Gohan Krilin Tenshinhan Muten Roshi Yako esta otra también me gusta mucho además está completa también esta de Son Goku que mostré antes o esta de ahí de Golden Freezer pues la verdad es que mola mucho de momento vamos con cinco aquí sí que me queda una seis muy chula también esta siete y ocho con estas dos de aquí aquí tenemos bueno pues un poco Vegetta la fusión Kappa Heat ocho aquí ya me quedan tres que serían once tenemos Gohan Trunks Zamasu Black Goku esta osca sí que la tengo completa también vale ya empezamos aquí con los universos y tal once doce trece con esas dos vale aquí esta de aquí catorce vamos viendo bueno estos son personajes que salían como digo en el torneo de poder otra página casi completa quince con esa de ahí otra página casi completa me quedaría esta dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve que me quedarían con esta de Caulifla y Kale diecinueve veinte veintiuno veintidós tenemos aquí esta muy chula también de Goku haciendo el Kamehameha ultra instinto veintidós hemos dicho ¿verdad? veintitrés veinticuatro veinticinco veintiséis y aquí tenemos estas de efectos especiales de los universos y tal esta de Golden Freezer Tenshinhan C-17 ¿cuántas llevamos? veintitrés ya me he perdido bueno aquí tenemos otra más de verdad que no me acuerdo si eran veinticuatro veinticinco bueno más o menos ya habéis visto que me queda que un puñetero de estas tres me quedan aquí otras dos otra hoja completa ¿vale? y aquí sí que me faltan estas tres pero ya con esto finalizaría lo que es el archivador y estas que nos sobran que bueno para ponerlas repetidas y tal pues está bien pero bueno como comenté antes si se pueden ajustar el archivador a las cards de la colección pues a mí me gusta más pero bueno hay para todos los gustos así que bueno vamos a abrir estas diez que me quedan aquí que en teoría son cincuenta por tanto podríamos completar la colección pero ya digo yo que muy 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 complicado pero bueno vamos a abrir esos diez sobres que nos quedan por ahí a ver si hay suerte hacemos fuerza y vemos una colección completa con una sola caja y bueno con los cuatro sobres que venían con el mega pack el starter pack vamos a abrir esos sobres bueno las he contado nuevamente y son treinta y dos treinta y dos los que me faltan y he cogido un nuevo sobre de Goku que con este pues nos quedaría nueve por abrir pero bueno vamos a ver que nos trae este a ver si podemos ir completando esas treinta y dos que nos faltan bueno pues esta de Goku que sí que que la tengo vamos a ver por aquí esta del universo 6 puede que no no me suena ahora lo vemos por aquí votamos esta sí esta de Tupper también y esta de Vados no esta de Vados yo diría que tampoco así que bueno las más posibles de que no las tenga las voy a ir poniendo aquí y ahora vamos a hacer recuento y estas las tengo por aquí repetidas las dejamos aquí voy a coger otro sobrecito vamos ahora con uno de Vegetta dame fuerza Pegaso digo Vegetta que eso es de otra serie así que bueno venga vamos al lío a ver si podemos completar lo máximo posible el álbum o el archivador de esta colección de cards bueno pues esta de Vegetta sí que la tengo esta de Goku Super Saiyan 3 no además con los brillitos queda muy muy guapo muy chula esta de Hit diría que sí pero no estoy seguro del todo esta de Gohan diría que también y esta también o es la que me falta de la primera ilustración ah no no la que me falta es justo la de arriba de ese 18 así que bueno pues esta sí está bastante gastadita esta cara está bastante tocada pero bueno bueno pues esta seguro que no y voy a poner esta en posible pero estas dos esta de Goku seguro seguro que no así que me acordaría vamos así que bueno vamos por otro sobre de Goku lo cogemos por aquí y vamos a abrirlo ahora a ver vamos Goku mi arma vamos Lio bueno eso que está pitando ahí es la otra cámara del sonido aunque no sé yo porque creo que me ha estado fallando creo que quizás el sonido no vaya muy bien del todo pero bueno aquí lo importante es ver las car bien y que se escuche hombre que se escuche bien sí pero bueno espero que más o menos se escuche bien esta de Goku Black esta diría que tampoco además está bastante guapa esta de Trunks sí a ver qué tal hombre Song Goten me faltaba tenía Trunks y esta de Song Goten que además con los brillitos y tal haciendo la fusión que es lo que comentaba pues no no la tengo aquí estas dos que no tengo estas de Viara que esta diría que sí y esta de Lilibeu diría que no no me suena no sé si a vosotros suena diría que no bueno lo voy a dejar en posible de esta la que seguro seguro que bueno estas son posibles seguro seguro que no tengo son estas dos y esta de Trunks que sí que es especial y tal que es muy chula pero que sí que la tengo así que bueno pues lo dejo por aquí y vamos por otro sobre vamos ahora por Vegetta vamos al lío a ver que nos da el Príncipe Saiyan venga Vegetta que tú puedes de mi arma vámonos anda pues mira no me ha salido antes y ahora me sale dos veces seguía esta de C18 no o sea teníamos la de C17 pero C18 no esta especial esta del Universo 7 diría que tampoco me faltaba el Universo 6 que me ha salido antes el Universo 7 diría que tampoco esta de Mechior o Mechior diría que tampoco y esta de Conflit diría que tampoco o sea que aquí hemos pegado el pelotazo con este sobre porque si no me falla la memoria estas cuatro no las tengo estas sí que me acaba de salir pero estas cuatro no así que bueno pues cuatro más para el archivador bueno voy a ir abriendo sobre ya cuando queden tres solo tres los vuelvo a colocar y vemos a ver cuántas faltan vamos con un sobre nuevo de Goku vamos al lío Goku que te quiero cojones que te quiero vamos al lío vamos a ver aquí que hay bueno pues esta San Kakú que sí oh vamos Bellito haciendo un Kameha Final Flash no me parece wow que maravilla además con el efecto así metálico muy guapa o sea no la tengo el Universo 4 este diría que tampoco a mí este Universo no me suena nada que me haya salido antes Canceral esta sí hombre ya tenemos completa la primera página la que dije que me faltaba bueno ya que tengo aquí el archivador pues efectivamente esta de aquí que queda molona molona pero bueno la dejo ahí y ahora la pondré bien en el archivador bueno pues otro sobre poderoso esta sí que la tengo estas dos no y estas dos sí bueno pues tres que se meten también en el archivador y otras dos repetía bueno nos quedan ahí cinco sobres vamos a abrir un par de ellos más aquí tenemos los últimos cinco sobres ya los he quitado de la caja voy a quitar la cajita por aquí también y bueno pues vamos a ir abriendo estos dos y dejamos estos tres para el final que tensión que tensión bueno pues vamos a abrir este de Vegetta Vegetta vamos a ver qué tal vamos Vegetta vamos Vegetta ánimo este me suena pero no sé exactamente esta no esta no esta no la tenemos son Goku que le ha dado una insolación maravilla maravilla Super Saiyan Guts Super Saiyan por 20 hostia pues eso me suena a que la tengo mira esta me gusta mucho la tengo pero me gusta mucho esta de Vegetta diría que puede que no y esta no estoy seguro del todo bueno las voy a dejar aquí pues que ya son muchos sobres ya son muchas que algunas se parecen así que bueno bueno voy a dejar estas cuatro en suspense porque no lo sé seguro seguro diría que por lo menos un par de ellas no y esta sí esta sí estoy seguro así que bueno pues esta al montón de las repetidas y esta a las posibles que no tengo vamos a abrir otro sobrecito de este que me queda de Goku antes de entrar ya en el top 10 bueno en el top 10 en los últimos 3 de Last 3 así que bueno vamos a ver Goku con ese Kamehameha en Ultra Instinto wow que guapa esta pero esta sí la tenía verdad esta de Heat diría que también esta también de Pirina esta de Pancha también y esta de Rubal diría que sí porque me suena a Rubal que hice el chiste de lo de Rubal el del Betty pero bueno sí sí yo creo que sí que la tengo estas 5 yo creo que están todas repetidas esta de Goku la voy a dejar aquí por si acaso porque me gusta mucho también aparte es muy chula me gusta siempre cuando Goku está sonriendo y tal parece muy característico del personaje y bueno pues este sobre la verdad es que ha sido el último antes de las últimas 3 pero bueno ha quedado aquí más o menos bueno voy a ver finalmente de estas las que no tengo y cuánto nos quedaría antes de abrir estas 3 últimas bueno pues ya está colocado y al final estas sí que las tenía repetidas que ya sabéis que estaba dudando esta pensaba que no de estas dudaba pero esta pensaba que no y efectivamente sí que la tenía pero sí que va muy muy bien el archivador ya lo vais a ver un montón de páginas completas y hay alguna que me ha sorprendido que pensaba que quizás no y o sea que sí que la tuviera y al final no y vais a ver la de páginas completas y las poquitas que me quedan mira página completa en la ilustración que está vimos antes página completa ojito a esta también que está muy muy chula aquí me queda la primera ahí en la esquina una vale otra página completa otra página completa otra página completa también de momento solo me queda una en el Goku insolación al final no la tenía y aquí está puesta en el momento una sola que me queda dos con esta de aquí del medio otra página completa aquí sí que me quedan dos dos más dos cuatro otra página completa otra página completita otra como veis aquí sí que me quedan tres cuatro más tres siete otras tres aquí me quedarían ya diez vale aquí ya otras tres ya son trece ya va aumentando el número trece otra página completa otra página completa en Lilibeu que pensaba que era pues vale otra página completa y otras tres dieciséis por lo que ya abriendo esos tres sobres aunque ninguna de esas cinco de cada sobre me falte no puedo completar el álbum o sea me quedaría una pero bueno vamos a ver porque solo me quedan dieciséis a ver si por lo menos tenemos ahí seis que me queden tan solo diez pero oye está muy muy bien la caja con la que casi casi completo el archivador de esta nueva colección bueno vamos a abrir esos tres sobres a ver cómo queda al final la colección bueno voy a abrir este de Vegetta para que quede uno de cada de los dos últimos bueno vamos a ver venga Vegetta vamos ahí dame cinco ahí que no tenga hambre bueno pues aquí tenemos a este disfrazado de célula de Cell que esta sí que la tengo esta de Topo sí yo diría que sí esta de Lavander también Boyarato además siempre hago el mismo chiste también y esta de Vegetta Super Saiyan Blue también que es de la primera página así que bueno pues cinco que tengo repetidas además ahí en el montonazo de repetidas y bueno pues me quedan estas dos y lógicamente la de Goku la dejo para el final vuelvo a abrir otro sobre de Vegetta ya sabéis que tengo predilección por Goku lo siento así que mi personaje favorito de todo el anime y eso es lo que hay así que bueno vamos a ver esta de Kakunza diría que también Sarbuto que se ha escapado de los Simpsons también Basil básicamente también esta no el Doctor Rota que maravilla está ahí con su gafita y tal esta no la tengo hombre hombre Maita un poco además sabemos dónde va dónde sale la escuadra de Pilaf con Pilaf y Shu y bueno no me falta Shu claro Mai si la tengo aunque esta Mai diría que no o se han dejado a Shu por el camino bueno yo diría que estas dos no las tengo ahora vamos a ver y esta esta seguro que sí estas tres seguro que sí bueno vamos a ver estas dos y vamos a abrir el último sobre el sobre de Goku bueno Goku pues contigo finaliza todo así que bueno vamos a ver qué nos ofreces aquí en este último sobre de los 54 que hemos abierto hoy bueno pues esta me salió antes no la tenía no la tenía ahora ya sí la tengo repetida esta de Gohan Super Saiyan aquí en el juego del calamar también esta de Pical diría que sí diría que sí esta de Vegeta también y esta de Ning diría por el nombre me suena pero la car no mucho así que bueno la voy a dejar ahí pendiente por si acaso bueno pues este ha sido el último sobre y ahora ya voy a poner las que creo que no tengo a ver cómo queda el álbum completo bueno pues al final estas dos sí que tenía pero las otras dos no la del Doctor Rota y Mai pues no aquí el tacazo auténtico de repetidas que son una barbaridad también es verdad que como son cards así de plastiquete pues abultan más y son una bestialidad así que bueno pues ya sabéis podemos cambiar aunque no me quedan muchas pero bueno si os interesa pues ya vamos hablando si queréis vale y bueno vamos a ver por fin y por última vez cómo ha quedado este archivador de la colección Dragon Ball Super The Legend of Son Goku con activo cards por el 60 aniversario de Panini con Goku ultra instinto haciendo un Kamehameha bueno pues de los 180 pues aquí tenemos esta completita esta también esa que ahí pensaba que iba Mai pero claro aquí vemos a Pilaf y Mai de críos entonces claro ahí tiene que ir Chu por fuerza o por lo menos lo que más cuadra así que bueno ahí me quedaría una esta que está completa esta página también que lo hemos visto antes esta también esta también que tenemos por aquí veis aquí está la Mai que me ha salido en el último bueno en uno de los tres últimos sobres esta otra también aquí me faltarían otras dos completita completa completa otras tres creo que ya van seis veis ahí está el Doctor Rota siete con ese hueco de ahí bueno siete y ocho en esos dos huecos un poquito por aquí la de estas tres que ya serían once todo esto páginas completas once y tres más catorce catorce claro si me quedaban dieciséis eso me han salido pues sí catorce vale catorce al final son las que me quedan para completar esta colección que yo creo que está muy bien o sea con una caja y esos cuatro sobres que venían con el álbum o con el archivador pues bueno pues está muy bien enseñamos el álbum también por aquí por última vez y bueno pues ya cambió el punto de vista para despedir este vídeo este unboxing de la colección de Cars de Dragon Ball Super bueno pues aquí estoy ya para despedir el vídeo con mi grandioso fondo de Dragon Ball y este archivador que me acompaña como habéis visto está casi casi completito tan solo me quedan catorce para completarlo en estas 180 Cars de Dragon Ball que la verdad es que me ha gustado bastante sinceramente yo pensaba que iba a haber que me iba a gustar menos o que iba a haber algunas caras así que me impactaran menos y tal pero yo creo que está bastante bien es verdad que algunas imágenes se repiten pero también es verdad que tenemos absolutamente todo lo que sale de Dragon Ball y muchas cosas pues se repiten lógicamente lo que pasa pero bueno en general yo creo que es una colección bastante aceptable bastante buena y yo creo que ya la siguiente colección o debería ser la de Tazos que todo el mundo pedíamos que hubiera estado genial o la siguiente saga ya pasar un poco el torneo de poder que ya tenemos bastantes colecciones del torneo de poder y todo eso pasar ya a lo siguiente a la saga de Granola a la saga de Moro que estaría genial además sería lo primero que hubiera de merchandising de esas dos sagas yo creo que lo peta y lo revienta y bueno pues ya está ya con eso despido el vídeo espero que os haya gustado el unboxing espero que os haya gustado la colección que se haya visto bien que se escuche bien porque ya digo creo que el audio puede estar fallando un poco pero bueno intento proyectar la voz y que se me escuche lo mejor posible así que bueno pues si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis un like dedito arriba que me ayuda muchísimo suscribiros aquí a Viva Armanga para daros más vídeos como este espero vuestros comentarios para que me digáis pues eso si os ha gustado la colección que os ha parecido si habéis estado ahí expectante para ver si completaba la colección o no bueno ya sabéis que me gusta mucho interactuar con vosotros a través de los comentarios de mis vídeos muchísimas gracias de corazón por estar ahí y recordad oye 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 que revisando el montón de repetidas tenía dos que no tenía que son la de Botamo y Magueta que os acordáis que decía oh tía pues sí que no 12 al final me quedan 12 o sea está realmente muy muy bien casi casi completo el archivador siempre 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 que viva el manga ¡Suscríbete al canal!